Bravo Team Offloads here, Alpha Team stays on board ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Crea Conmigo JCG El día de hoy les voy a compartir cómo crear la máscara de Ghost personaje del nuevo videojuego Call of Duty los materiales que vamos a necesitar para crear esta máscara serán papel, engrudo, alambre, cinta adhesiva, foamy para moldear necesitamos un pasamontañas y también cordón color negro como primer paso vamos a realizar la base de nuestra máscara como te le iré mostrando ¡Comenzamos! Y bien amigos, para empezar este tutorial pues también se me olvidó decirles que ocuparemos papel aluminio para cubrir el rostro de nuestro busto este busto lo realicé en tutoriales anteriores por si gustan ir a verlo tenemos varias técnicas de cómo hacer máscaras, también se las he compartido tengo varios tutoriales de diferentes tipos de máscara he ocupado incluso también mi propio rostro para poder hacer o crear alguna máscara pero pues esta técnica se me hace más fácil también cubrir la parte frontal con papel aluminio después le vamos a poner las capas de papel y los vamos a dejar secar por algunos días pondremos alambre, pero todo esto lo estarás viendo paso a paso para que no pierdas detalle ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, después de haber puesto capa sobre capa de papel para crear la base de nuestra máscara la vamos a dejar secar durante algunos días hasta que adquiera la rigidez y dureza que necesitamos para poder seguir manipulando posteriormente vamos a poner alambre en todo el contorno también les voy a marcar cuál es el área que vamos a utilizar únicamente de esta base le pondremos alambre como les había comentado y les pondremos algunas otras capas de papel lo dejaremos secar nuevamente para después ocupar el foamy para moldear e ir creando cada uno de los detalles de esta máscara ¡Continuamos! TEN-SE ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Y bien amigos, una vez que hemos recortado el área de los ojos, la nariz, le pusimos el alambre en todo el contorno de nuestra máscara para que podamos manipularla sin ningún problema de que se vaya a deformar y también le damos mayor rigidez, firmeza y de esta manera haremos un accesorio muy duradero. Vamos a crear los siguientes detalles y para eso vamos a ocupar el foamy para moldear. Vamos a realizar un poco de volumen en toda el área de nuestra máscara y le vamos a ir creando cada uno de los detalles que son en las cuencas de los ojos, de la nariz, para que parezca lo más posible a la parte frontal de un cráneo y también se parezca pues mucho más al personaje de este videojuego Call of Duty. Espero que no se pierdan ningún detalle y una vez que tengan ya su foamy para moldear, traten de agarrar en ambas manos la misma cantidad para que de esta forma se les sea más fácil ir rellenando cada una de las áreas de su máscara. Continuamos Y bien amigos como pueden observar pues ya le hemos dado volumen, hemos creado pues la gesticulación de la calavera, lo vamos a dejar secar durante uno o dos días, el tiempo que sea necesario. Recuerden que para estos accesorios no te debes de desesperar, déjalo incluso si quieres una semana. La finalidad de esto es que el foamy seque perfectamente y después puedas perfeccionar con una lija para madera del número 100 para que toda el área te quede muy bien hecha y puedas crear los máximos detalles que puedas hacer para que tu accesorio luzca de una manera increíble. Y bien amigos pues entonces vamos a dejarlo secar y posteriormente estaremos perfeccionando esta máscara para poder realizar nuestro último paso que será pintarla. Continuamos Bien amigos una vez que se secó su accesorio le puse capas de papel recuerden que estas son opcionales entre más le pongan mayor resistencia tendrá. Su máscara una vez de que hicimos todos los detalles también realicé estas perforaciones en donde irá el cordón color negro que les comenté como este lo voy a ir metiendo como si fuera tejiendo o cosiendo la máscara a todo alrededor pero eso lo vamos a hacer al final. Ahorita vamos a realizar nuestro último paso que será pintarla para eso ocuparemos pintura acrílica color negro pintura color blanca y también haremos una combinación para crear un color gris con esos dos colores principales continuamos Música 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 Y bien amigos de esta manera hemos terminado nuestra máscara de gos espero que les haya gustado que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizar la suya desde la comunidad de su casa con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes Música Música Música